hola qué tal bienvenidos les traigo una recreación de una recreación en este vídeo quiero compartir con ustedes cómo es que yo realicé esta recreación es un diseño original que publicaron en instagram no sé la verdad este quién es el que lo hizo la persona que lo hizo originalmente pero yo lo vi y de hecho les hice una uña cuando fue el reto de sin clip y sin formas que si no lo han visto los invito a que pasen a verlo en donde hice este diseño de la marca de burberry que es básicamente un fondo como color capuchino y que tiene líneas encontradas en blanco negro y rojo que es un diseño muy famoso un estampado muy famoso muy reconocido en marcas de zapatos y ropa bolsa sobre todo y bueno el motivo de que yo esté haciendo esta recreación y que les diga yo que es una recreación de una recreación es porque con este vídeo estoy participando parte o de carolina aguirre ella hizo una invitación para celebrar los 200 mil suscriptores en donde nos pedía o nos invitaba más bien a participar con un vídeo haciendo una recreación de un diseño de ella entonces yo elegí este ella lo subió hace poquito en donde ella comenta que desde que lo vio le gustó muchísimo y que tenía muchísimas ganas de hacerlo y que por ahí pues una clienta se lo permitió entonces bueno yo dije que mejor oportunidad para poder yo recrearlo y pues aprovechar y participar la verdad es que es la primera vez que yo hago esto de participar con un diseño no sé esperemos vaya bien pues ya me saqué la espinita no de haber hecho este diseño que le tenía muchísimas ganas yo lo decidí realizar con bueno más bien tal cual lo hizo ella que es con unas uñas en punta cuadrada muy tradicional largas porque el diseño original está con punta coffee entonces dije no pues tiene que ser lo más parecido a lo que ella hizo de hecho por aquí al final les voy a dejar una fotito con la comparación para que vean que incluso las líneas y todo pues traté de hacerlo lo más parecido a lo que ella realizó espero que sea de su agrado a mí pues este diseño digo les digo de entrada me gusta muchísimo es un diseño muy trabajado en cuanto al diseño de las líneas hay que tener un poquito con mucho de precisión pues de no estar temblando que por ahí pues si se le va a uno de repente no porque es imposible no temblar o estar este que nos salgan todas las líneas perfectas pero lo importante es que pues uno trata de disimularlo haciendo este como se puede decir haciendo lo mejor posible vaya y si uno tiene errores o se equivoca la ventaja de trabajar por ejemplo en este caso yo que lo hice con pint y gel y es que con la misma el mismo pincel o con otro otro pincelito pasarlo por acetona o por alcohol y limpiarlo antes de meter a lámpara podemos pues nosotros corregir los errores y pues queda todavía más bonito a mí esta combinación se me hace súper bonita se me hace algo muy elegante de hecho por ahí yo tengo un bolso con esto y híjole y me fascina de verdad este este es pues es muy reconocido no a nivel mundial este en cuanto ven este estampado luego luego pues lo relacionamos con la marca aunque muchas personas tal vez no la conozcan pero si es muy famosa y pues les decía es un diseño que yo siento que es muy versátil es un diseño que puede ir para cualquier edad para cualquier tipo de evento aquí está lo que les mencionaba que podemos nosotros corregir con con el pincel y bueno pues les digo y hacerlo esperando que carolina sea de tu agrado que que veas que si pues me esforcé en hacerlo muy muy similar al tuyo y bueno chicas también para que vean que que si se puede las que todavía no se animan a participar por ahí creo que todavía hay tiempo porque dio creo que un mes no estoy muy segura pero un mes para que nosotros subiéramos nuestros vídeos y bueno pues espero que ella pueda tener el tiempo de pasar por aquí y de checarlo y también bueno si ustedes vienen por primera vez aquí a mi canal les doy la bienvenida espero también que les guste mi contenido que por aquí me hagan el favor de quedarse y que me regalen sus comentarios a ver qué tal les parece yo pues realmente no hago muchas recreaciones casi todos los diseños que hago son míos pero si hay bastantes que me encantan de otras personas y que bueno a veces digo me gustaría poder hacerlos igual aunque difícilmente ya saben que nunca vamos a poder igualar el trabajo de otra persona siempre vamos a tener así como que nuestro estilo propio podrán ser similares pero difícilmente van a llegar a ser idénticos y es lo mismo que nos pasa cuando llega una clienta no que nos trae una imagen y ella viene con la con la idea de que le va a quedar exactamente como lo está viendo en las fotos pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de las fotos publicadas en la web están foto chopeadas es decir tienen algún arreglo tienen filtros tienen algún tipo de de este herramienta que las hace ver o lucir todavía mejor y bueno pues como eso es lo que nos venden nosotros creemos que podemos 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 hacerlo similar pero no la verdad es que muchas veces no le damos al tono o simplemente tiene mucho que ver también la mano de la clienta no es igual a mano nuestra a la mano de otra persona entonces todos esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta cuando pedimos un diseño y bueno pues dar también el beneficio de creer en nuestra diseñadora de creer en nuestra manicurista y que puede hacer trabajos propios y muy lindos muchas quisiéramos que se atrevieran nuestras clientas a pedirnos diseños que sean de nosotros que nosotros que nos confíen pues el que podamos realizarles un diseño creado por nosotras mismas pero pues realmente son pocas a mí en lo personal casi siempre me llegan con con los diseños ya en los teléfonos o ya traen la idea de lo que quieren y son muy pocas las personas que le dicen a uno hazme lo que quieras yo si era de esas yo llegaba con con la chica que me las ponía hace mucho tiempo y le decía lo que tú quieras y yo veía hasta su cara no sea no entendía en ese momento porque ella se ponía como que muy feliz pero ahora que yo me dedico a esto pues ya ya entendí que es porque le las deja uno expresarse a través de las uñas es como los pintores creo yo con su lienzo no les pone uno algo ya ya a copiar algo vaya sino que los deja uno ser libres entonces eso eso quisiéramos también nosotras que nos permitieran este poder crear algo diferente algo original y que estamos seguros que pueden ser cosas muy muy padres pero bueno este los invito a que se queden por aquí a que chequen todos mis vídeos por aquí tengo yo de todo tipo relacionado con lo de las uñas y bueno por ahí también hay uno que otro vídeo que hablamos de algunos otros temas pero bueno pues eso ya es el plus no aquí básicamente nos trato de compartir con ustedes los vídeos de con diseños los vídeos con ideas para poder tener en nuestra mesa herramientas compras donde es que yo realizo mis compras cuando me salen a un precio accesible pues trato de compartirlo con ustedes para que aprovechen porque muchas veces pues hay gente que nos vende y nos revende al triple o hasta el no sé al cuádruple del precio que realmente sigue asusta no porque dice uno bueno se trata de que ganen pero pues tampoco es como que abusen y desgraciadamente pues eso se da mucho en este mundo en todos pienso que en todos lados pero bueno este por eso es que yo trato de compartirles cuando yo logro encontrar precios económicos y que están al alcance de todo el mundo así que bueno pues no me queda mucho por decirles solamente pues agradecerles que estén aquí ojalá que tenga yo suerte para para ganar alguno de los premios que estará obsequiando carolina y si no bueno pues ya me queda la satisfacción de poder haber hecho este vídeo de estar participando espero que les guste ella decidió decorar con cristales dos dedos lo que fue el dedo medio y el dedo pulgar lo mismo hice yo les digo tratando de recrear pues lo más igual posible utilice unos cristales dorados que la verdad le dan un toque muy muy elegante muy bonito y bueno pues ahora sí me despido les agradezco muchísimo que estén aquí regálenme por favor sus opiniones en los comentarios regálenme un like si les gustó y no olviden no olviden perdón suscribirse si todavía no se animan yo estoy segura que no se van a arrepentir ya prontito estaremos llegando a los a la meta que tenemos los 12 mil y vamos a estar iniciando con nuestro curso de 3d recuerden va a ser un curso desde lo más básico para aquellas personas que no saben absolutamente nada les garantizo que van a aprender bendiciones éxito les dejo la imagen de el resultado y de la comparación y bueno pues por aquí nos estaremos viendo la próxima vez bye